A ver, vamos allá señores, que esto hoy está picante, picante. ¿Cómo la va? ¿Qué yo te dije a ti? ¿Qué yo te dije? Dime, dime si esto yo no te lo advertí a ti anteriormente. Apareció de nuevo la jueza Melody González. ¿Te acuerdas de Melody? Bueno, ex jueza Melody González. Le dio otra entrevista al Diario de Cuba con unas perlas. Ni la sirenita Ariel tiene unas perlas tan exuberantes como lo que acaba de soltar esta mujer por la boca. Mira, vamos para allá. Entrevista con Diario de Cuba por Yusimir Rodríguez, la ex jueza villaclareña Melody González, quien solicitó asilo político en Estados Unidos, tras serle negada la entrada al país por figurar en una lista de represores, admitió en una entrevista exclusiva con Diario de Cuba en junio que en el proceso en el que sentenció a cuatro cubanos a penas de cárcel, por supuesto atentado, fue intervenido por autoridades del Tribunal Provincial y la seguridad del Estado, lo que todos sabemos y lo que llevamos años denunciando. Esa confesión motivó a que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigiera la absolución de los condenados Andy Gabriel González Fuentes, Adán Barreiro Pérez, Edi Daniel Rodríguez Milian y Luis Ernesto Medina Pedraza. Desde el Brockwell Transitional Center, donde se encuentra detenida, la magistrada se pronuncia sobre la exigencia de la ONG radicada en Madrid en una nueva entrevista exclusiva con Diario de Cuba en la que expone como el régimen despoja a los jueces de toda autoridad e independencia y como los humilla. Miguel Díaz Canela. Dice González Pedraza, si la organización esta de derechos humanos solicitó la revocación de las condenas, yo solo puedo expresar una cosa y es mi deseo de que sean libres. No lo digo por salir del paso o quedar bien. Creo firmemente que deben ser libres y tengo muchas razones para sustentarlo. Ellos no tuvieron el debido proceso. ¿A serio? ¿Por qué tú te prestaste para ese proceso? Si ellos no tuvieron el debido proceso. Coño. Del que tanto se habla en la Constitución y las leyes cubanas. Las investigaciones preliminares no fueron suficientes. No se indagó con profundidad la verdad del asunto. No cedió en ningún momento la relevancia necesaria a las pruebas propuestas por sus abogados. Coño, ¿y tú estás diciendo todo esto? Hoy, pero formaste parte de todo esto. De hecho, eres una de las máximas responsables de que esos muchachos estén presos. Lo que es muy rico salir, querer asilo político y después echarte para atrás. Coño, la conciencia no te pesa. Ay, Dios mío. Seguimos. Tristemente, no sucedió durante las investigaciones. Ni me permitieron hacerlo durante el juicio oral. Esta es la parte que a mí siempre me encabrona. Cuando las personas en Cuba dicen, no tenía alternativa, lo hice obligada, lo hice porque imagínate tú que voy a hacer. Es esa postura de la gente dentro de Cuba. A mí me da asco, literalmente. Porque es una muestra de debilidad, de cinismo. Si lo hiciste, acéptalo. Asúmelo. Pero no te vengas a pintar de víctima. Las víctimas están ahora mismo en un calabozo por tu culpa. Pero siga diciendo, si son inocentes o culpables, solo Dios y ellos lo saben. Pero con dolor, reconozco que el proceso contra ellos en su totalidad no fue justo. No obstante, existen más elementos. Esos jóvenes ya llevan prácticamente un año en prisión. Si algo hicieron, creo que ya pagaron las consecuencias. Bueno, prácticamente tú le metiste tres años, más o menos. Entonces, con un año tú dices que ya pagaron sus consecuencias. Entonces, y tú le metiste tres. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero sigue, digo más. Y de eso, nunca tuve duda. A pesar de las manifestaciones de sus familiares en mi contra, en su mayoría, y aquí viene la parte que me reventó el cerebro en 18 pedazos, dice, en su mayoría, son hijos de buenas familias. Personas con valores y principios. Sin antecedentes penales. Y sé que de una forma u otra, sus vidas han sido marcadas para siempre. Coño, Melody. Coño, Melody. Así que son buenos muchachos, de excelentes familias, con valores morales, con ética, principios, sin antecedentes penales. Y tú los condenaste. Y tú los condenas a ser él. No aclares que te oscureces. Para mí, cada palabra que tú dices que hunde más y más, porque el problema es que tú estás implicada directamente en la represión y en destrozarle la vida a tres chamangos o Melody. Eso no es un jueguito. Eso no es que tú fuiste despartido y te fuiste, y entonces en un momento creíste y ahora no crees en la revolución. Eso es otra cosa. Pero tú eres parte del mecanismo más feo, de la parte más grotesca, más grosera, más destruye jóvenes en Cuba. Por eso tus palabras a mí. Y que vengas diciendo ahora, no, los condené. Pero yo no sabía que eran de buena familia y buenos muchachos y decentes y educados y no tenían antecedentes penales, pero los condené. Coño. Y después remata. Sí, merecen ser libres. Mi alma se alegraría si así fuera. Y acota acá, Diario de Cuba. Las condenas que impuso a esos jóvenes, pese a estar conscientes de la falta de garantías en el proceso, son reflejos de la subordinación de los tribunales al régimen que González Pedraza explica en detalle. Y espérate un momentito, porque yo si no le voy a tirar la toalla a esta mujer de ninguna manera. Cuando dicen subordinación de los tribunales, no, de los tribunales compuestos por sujetos como esta mujer. ¿Ok? Los tribunales no tienen mentalidad, no tienen conciencia, no tienen alma. Los tribunales son instituciones donde hay un montón de seres humanos allá adentro, como esta jueza débil, cobarde, que prefirió destruirle la vida a tres chamagos, que prefiere agachar la cabeza, que prefiere arrastrarse. O sea que no es los tribunales, no, las personas, seres humanos con nombres y apellidos débiles que integran estos tribunales. Vamos a decir las cosas como son. Porque atrás sale Melody y dice, nos exigen que debemos sancionar. Al comenzar cada mes, se realizan en cada municipio reuniones conjuntas entre el tribunal, la fiscalía y el MININ. En muchas ocasiones los jueces son cuestionados y tienen que dar explicaciones cuando imponen sanciones diferentes a las solicitadas por el fiscal y cuando absuelven a alguien a quien el fiscal solicitó sanción. Somos hasta maltratados en esas reuniones. No tenemos ningún tipo de independencia o autoridad. Ay, Melody. Somos maltratados en esas reuniones. A ti en una reunión te llaman la atención. Esos chamacos los están maltratando de verdad. Física, espiritualmente, se enferman y no tienen medicina, los maltratan, les hacen mítines de repudio, si se meten en candela, cogen un guapo descarado de eso para que les haga cualquier cosa dentro de la prisión. Esos chamacos sí están siendo maltratados de verdad. dentro de los calabozos por tu culpa. Como tú vas a venir a decir ahora, en una reunión a mí me maltratan. Entonces yo, por miedo a que me maltraten en una reunión y me quiten el teléfono petrolero o las habitas o me bajen 3 pesos el salario de los 4 pesos que gano de salario, yo cogí miedo y por eso, pero yo no tenía la culpa, yo no tengo autoridad, yo no tengo autonomía. Oye, todos los seres humanos tienen el poder de decidir cómo van a vivir su vida y cómo van a asumir sus circunstancias. Ya he sacado aquí varias veces el tema de Víctor Frank como el tipo en un campo de concentración donde murió toda su familia, incluida su esposa. Te lo dijo bien claro, tienes la última de las libertades. Cómo vas a enfrentar tu destino y si te vas a agachar frente al que te oprime o no. Así que no, coño chica. En Cuba hay un montón de gente sobreviviendo, vendiendo duro frío en el fuego, en la calle, inventando por aquí, metiendo cabeza por allá, trabajando en otras cosas, buscando como policías que han pedido la baja, gente que se ha negado a reprimir, gente que le han puesto un palo en las manos y ha dicho no, gente que trata de buscar alternativas. Lo que tú hiciste es lo más cobarde, lo más cómodo y lo hiciste sabiendo, bueno, mira, toda esta entrevista es una demostración de que tú sabías bien el daño que tú estabas causando y cómo te prestaste para una maquinaria represiva brutal. Así que no digas más que tú no tenías alternativas. Todo el mundo en este planeta tiene alternativas, lo que hay que tener valor para eso y después asumir las consecuencias y no te lo tendes justificarse uno. Coño Melody, Dios mío. Aquí Diario de Cuba, acota las obligaciones que impone a los jueces el régimen cubano no se limitan al plano judicial. Deben incluso estar dispuestos a emplear la fuerza física para reprimir protestas. Ante escenarios de ese tipo se decreta lo que se conoce como variante 1, que es la activación de todos los mandos del Estado cubano y el gobierno que quedan bajo las órdenes del partido. Y sobre ello explica González Pedraza. Cada vez que se decreta la variante 1, los jueces son movilizados junto con la fiscalía. En muchos casos nos obligan hasta a vestir uniforme militar y debemos ir para las oficinas del partido y el MININ. En cada centro de trabajo están creadas las brigadas de respuesta rápida que están diseñadas para enfrentar cualquier actividad contra el gobierno si fuera preciso usando la fuerza. Me lo dijo. Ahí tú estás describiendo claramente que ustedes son unos mercenarios. Ya, que ustedes son unos mercenarios y que ustedes son unos represores. Porque no solo condenas a años a jóvenes inocentes. No, si es necesario te pones un uniforme militar agarras un palo y sales a dar golpes. Coño, estás describiendo cómo tú formabas parte de todo eso. Y tú y la gente que trabaja contigo y la gente que queda trabajando en Cuba en todos estos entornos. ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que son bombas de tiempo? Que son títeres de algo terrible, diabólico. En cualquier momento te dicen agarra un palo y sale a darle palazo a aquel muchachito y después le vas a meter tres años preso. De verdad que vivir en Cuba es un atentado contra la moral, contra la humanidad, contra el desarrollo de la especie humana. Vaya. Y eso no es todo. También tienen que hacer el papel de ciberclarias. O sea, dan un teléfono petrolero y les dicen tienes que publicar en Facebook, Instagram, Twitter, todo tipo de propaganda, todo tipo de mentiras, todo tipo de... O sea, fíjate tú cuántos niveles de depravación humana estos sujetos, ¿no? Porque ellos permiten que los sumerjan en ese fango. Dice la ex jueza, a quienes tenemos responsabilidades administrativas, nos dan una línea de móvil estatal conocida en Cuba como petroleras, con 900 megas, que deben ser utilizados para publicaciones vinculadas con la institución, siempre en sentido positivo. O sea, propaganda a favor del gobierno, el partido, las medidas de Canel, los palazos que dan, los golpes que dan, la gente que ellos meten presa. Fíjate tú, el paquete completo de la degradación humana. Por un lado, condenas a los chamacos a un montón de años ahí ya, porque, inocente, pero vas preso porque es así, imagínate tú, no tengo alternativa. Y después me pongo un uniforme verde, cojo un palo y empiezo a romper cabezas porque, bueno, no tengo alternativa. Y después, me dan un teléfono con 900 megas para ir a hacer un trabajo ciberclario en las redes y lo hago porque no tengo alternativa. ¿Te das cuenta? Coño. Y ahora pides asilo político y vuelve a justificar el tema del trabajo ciberclario. Dice, si no lo hemos cumplido adecuadamente, nos llevan a un análisis a la comisión de cuadros donde pueden tomar medidas de cualquier tipo, desde una amonestación, eso es un regaño, y un señalamiento crítico, con el dedito levantado, hasta empezar un expediente de corrección disciplinaria, que puede terminar en cualquier medida drástica. Lo más drástico es que te voten del trabajo y sería honorable que te expulsen de ese trabajo por negarte a ser parte de eso. Pero bueno, seguimos. Dice Diario del Cuba. En febrero, González Pedraza participó en el balance anual del Tribunal Supremo realizado en La Habana al que asistió Díaz-Canel. Oye, vamos a ver, pero que a lo mejor ella le hizo algo a Díaz-Canel, se enfrentó a Díaz-Canel. La forma en que el gobernante se dirigió a los jueces generó disgusto entre los presentes, cuenta la jurista. En lugar de halagar a los jueces, se limitó a decir que teníamos que hacer más, que ser más severos e intransigentes y que no esperáramos mejoras que no habría. La postura del presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, fue simplemente bajar la cabeza y aceptar la humillación. Todos salimos deprimidos y disgustados, pero nadie se atrevió a abrir la boca. ¡Ja! ¿Te das cuenta? Y encima dice, todos murmuran, pero el que hable sabe que pierde el trabajo, que la seguridad del Estado lo perseguirá y no podrá tener vida en Cuba. Bueno, como todos esos muchachitos a los que tú condenaste, y como todos los cubanos que todos los días tratan de construir un país mejor para que personas como tú no tengan que pasar por toda esa humillación. Y sin embargo, personas como tú cogen a esa gente que quiere mejorarles la vida a ustedes y los meten en los calabozos. Fíjate tú hasta qué punto es un círculo vicioso donde ustedes se muerden la cola. ¡Ay, espérate porque ahora me lo dice Bota denunciando! Ahora es la disidente número uno, la muchacho, mira esto, dice, espérate, los salarios no alcanzan ni para comer, arriesgamos nuestras vidas a diario. Dice ella que arriesga su vida a diario. No tenemos medios de transporte, no nos dan ningún tipo de estimulación, no tenemos condiciones para trabajar ni las mínimas. Hablo de una computadora y una impresora decente, papel y otros materiales de oficina, un ventilador. Yo tuve que hacer juicios a lapicero y en hojas desechables. O sea, esto es más humillante todavía porque después que tú describes todo el papel mercenario y ruin que tú tienes que hacer, que lo hagas sin condiciones, pasando trabajo, pasando necesidad, pasando hambre, te das cuenta que si tenías alternativas, que vendiendo manía en la calle hacías el doble del salario que te pagan ahí por hacer ese trabajo de asco. Te das cuenta lo que pasa que espíritu servil no tiene otro nombre, espíritu servil y cobarde. Y bueno, también te da una historia de que ella condenó a un hombre que lo metió preso y el hombre amenazó con quitarle la vida a ella y entonces ella vive muy asustada de que si se lo encontró en la calle y el tipo la amenazó. Esa es otra causa para decir que no puede entrar a Cuba porque está amenazada en Cuba porque le puede pasar algo. Ella está fabricando todos sus discursos que yo no me lo creo. O sea, yo le creo a una persona que sí, ok, pudo haber sido del partido, pudo haber estado vinculada hasta cierto punto con el régimen pero sin participar directamente en la represión. Si participaste en la represión directamente ya para mí ya perdiste todo. Ahora, si eres una persona desengañada, desencantada que corrigió el rumbo, bueno, te puedo dar el beneficio de la duda pero a ti no. Y al final dice Melody que ella le pide perdón a Dios todos los días por sus errores y pecados y dice si tuviera otra oportunidad habría hecho las cosas muy diferentes desde hace muchos años. Nunca me hubiese dejado oprimir y ahogar por el régimen cubano. Nunca me hubiese dejado pisotear y silenciar con tanta fuerza. Nunca hubiese pertenecido a una organización que en lugar de velar por mis intereses y mis derechos me gobernaba, me explotaba y me reprimía. O sea, ahora a ella también la reprimieron. Ay Dios mío. Nunca hubiese ejercido una profesión que todavía considero digna en un país totalmente esclavizado por una dictadura. Y después te dice fíjate tú que por estas mismas declaraciones que cada vez suben más de tono si la regresan a Cuba lo que le espera es la prisión. Fíjate tú como todo está calculadito por eso yo no le creo absolutamente nada. Después ella dice si mañana tengo que regresar a Cuba perderé mi vida para siempre. Como hacen daño como se portan de la manera más asquerosa posible y después como quieren despertar esa lástima eso es el doble de cobarde. ¿Me entiendes? Porque todavía una persona dice yo soy revolucionario yo creo en esto yo te voy a condenar a rajatabla pero tienes principios tus principios que para mí no son principios pero bueno hasta cierto punto puedo entender tú crees en lo que crees pero que después tú te vire con todo esto y tú trates constantemente de decir que tú no tuviste la culpa que tú no nada no sé qué más no sé yo entonces si miro para Cuba me castigan me matan ustedes van a ser los malos si me viran para Cuba no la mala eres tú la persona cruel que tiene a jóvenes inocentes presos en Cuba que tú misma dices que son de buenas familias decentes con valores que no tienen antecedentes penales la única que le ha jodido la vida literalmente a jóvenes cubanos eres tú ¿ok? y a mí lo que me queda de toda esta historia es que todo lo que esa mujer está viviendo y yo espero que la manden para Cuba de nuevo que le sirva de experiencia a todos los jueces a todos los fiscales a toda esa gente que está dentro de este aparato represor dentro de Cuba mírense en el espejo de Melody ¿ok? mírense en este espejo y ojalá no tengo perdón para ella no tengo entendimiento para ella cuando hay jóvenes ahora mismo en un calabozo que anoche mientras yo dormía tranquilo en mi cama ellos estaban en un calabozo y mientras yo hoy desayuné normal como cualquier persona en un país decente ellos sabrá Dios que comieron y sabrá Dios que están viviendo en este preciso instante a esta mujer no le creo absolutamente nada ¿ok? así que aquí te traes estos fragmentos de esta entrevista que le dio al diario de Cuba porque yo no voy a dejar que ella ni se victimice ni te venda la historia de la mujer pobrecita que no pudo hacer nada no tuvo alternativa no, no voto porque la deporten a Cuba lo antes posible y en Cuba si va a presa que asuma las consecuencias ella ha metido a un montón de chamacos presos igual así que ahora le toca a ella ¿ok? así que mira nada si a ti ella te engaña te convence te manipula y te vende la posturita de 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 persona pobrecita que no tenía alternativa ese es tu problema conmigo no voy ¿ok? deportación a Cuba urgente nos vemos en el próximo video chao